Buenas noches a todos ustedes. El día de hoy lo que estamos viviendo es un proceso natural que se da en las instituciones del Estado. Es la bienvenida a una nueva promoción de diplomáticos que inician su carrera y que marca justamente la incorporación de un torrente de oxigenación de jóvenes que van a fortalecer el camino que vienen haciendo sus colegas a partir del 1 de enero, pero que ya les llevan varios años en el camino. Y esto es parte de la permanencia que se da en el Estado de las instituciones de la República. Esto es parte de lo que constituye la permanencia de un Estado y que además les auguramos una serie de sacrificios, de trabajo, pero también de éxitos. La carrera diplomática es una carrera muy importante porque es la que va a conducir la política exterior del Perú en toda la comunidad internacional. Y cada día el mundo es más complejo. Tenemos un proceso de desaceleración de las economías a nivel mundial. Tenemos hoy día en las zonas del norte de África, en Medio Oriente, en Europa, la aparición del germen del terrorismo que está constituyéndose hoy día en una amenaza a los estados. Tenemos hoy día también la convergencia o la creación, perdón, de nuevos bloques económicos comerciales en los cuales el Perú va participando activamente, como es el Acuerdo Transpacífico, la Alianza del Pacífico y otros foros donde el Perú participa, como el Foro APEC. Asimismo, tenemos en la región latinoamericana que el Perú va participando en diferentes bloques regionales. Hoy día tenemos el UNASUR. Y tenemos participación en las relaciones bilaterales con cada país. Hemos salido hace poco, con éxito, de un litigio fronterizo con Chile. Hoy día vemos que nuestros países vecinos también están involucrados en litigios que se van conduciendo dentro de los fueros internacionales de justicia. Por lo tanto, es una obligación de los futuros diplomáticos estar al tanto de lo que está pasando y además de esto, tomar conciencia de que a partir del 1 de enero dejan una etapa de estudiantes y empiezan a ser profesionales y por lo tanto se les valorará de esa manera. Al puesto que vayan, a la repartición que vayan, llevarán a ustedes los conocimientos, las enseñanzas vertidas en la Academia Diplomática y aprenderán también de sus colegas con más experiencia. Esto es parte de la profesión. Y quiero señalar acá también mi reconocimiento al cuerpo diplomático que me ha podido ayudar y asesorar en estos prácticamente casi 5 años de gobierno para tratar de conducir las relaciones exteriores en las mejores condiciones. Hoy día el Perú viene asumiendo relaciones de carácter estratégico con diferentes países como Francia, Canadá, Corea, Rusia, entre otros países. Asimismo, agradecerles a cada uno de ustedes en el desempeño, sus labores en los diferentes temas delicados que hemos venido llevando y que los hemos llevado con éxito. Entonces, esto lo que nos hace ver es que cada día se requiere un cuerpo diplomático eficiente, profesional, como se viene dando, y eso es lo que les vamos a exigir a ustedes. El día de hoy, lamento haber llegado tarde, y les pido disculpas a todos ustedes, particularmente a ustedes chicos, chicas, porque he estado en una serie de actividades en la zona norte de Cajamarca y estuve en el puente internacional de integración donde hemos inaugurado el cuarto eje que nos permite comunicarnos con Ecuador dentro de lo que son los acuerdos que estamos llevando a cabo en los gabinetes binacionales y en los acuerdos de paz. Y está habiendo la frontera, la frontera peruana, estamos haciendo esfuerzos, hoy en día podemos llevar la carretera pavimentada hasta el mismo río Canchis, en el hito La Balsa, y esperamos que de esa manera también podamos trabajar juntos con Ecuador. El viernes hemos tenido un gabinete binacional con el presidente Correa, donde ha estado la canciller, y creo que ese estilo de trabajo nos ayuda bastante a cohesionar las relaciones. En la actividad de hoy día han habido invitados ecuatorianos y muestran cómo ha cambiado de un tiempo a otro las relaciones con un país hermano como con Ecuador. También hoy día podemos señalar que estamos realizando esta buena práctica de gabinetes binacionales con Colombia y con Bolivia. Eso es algo que hemos logrado incorporar en la gestión de este gobierno y gracias justamente a Cancillería. Y esto nos ayuda a avanzar, que los pueblos fronterizos sientan en carne propia los beneficios que nos dan estos gabinetes binacionales, que no son teóricos, sino que arriban a compromisos puntuales que deben ser cumplidos. Por otro lado, también tengo que señalar que dentro de la modernización de la Cancillería hemos aprobado para que tengan ustedes la oportunidad de servir también al interior del país, porque es bueno que conozcan cómo funciona por dentro la gestión de la administración de las regiones en las diferentes reparticiones del país para que ustedes puedan defender con mayor identificación los intereses de la Nación. y espero que sea más de un año, porque creo que les habían colocado un año, pero creo que mínimo debieran ser un par de años para que tomen mayor identificación con las diferentes zonas del país. A mí no les causará risa, pero es así. Es importante que los diplomáticos también viajen al interior del país, trabajen con los gobiernos regionales, con la municipalidad y serán los problemas internos, porque es fundamental que de esa manera ustedes cuando viajen al exterior van a tener conciencia de qué cosas es lo que tienen que defender. Adicionalmente a esto, también tengo que señalar que hemos tratado de hacer un reconocimiento dentro de lo que es la modernización de la Cancillería a través de una nueva escala salarial, que creo que es un justo reconocimiento a todos los diplomáticos que de manera permanente, de manera patriótica han venido sirviendo a los intereses del país con las limitaciones obvias de nuestra economía. Creo que soy un convencido de que no basta el crecimiento económico si no hay una distribución de la renta y creo que eso debe empezar también por los servidores del Estado. Así que creo que de esta manera ustedes entran con mejor pie que las generaciones que los han antecedido. pero en el plano de padres, de madres, quiero también saludar a sus padres y sus madres porque creo que también es un esfuerzo, un sacrificio de parte de ellos para que ustedes puedan hoy día graduarse exitosamente en una carrera que van a abrazar por lo menos hasta los 70 años. No sé cuántas décadas, serán cuatro o cinco décadas, en fin. Pero decirles también de que es importante que en estos días que quedan todavía y que jurídicamente todavía son estudiantes porque recién legalmente a partir del 1 de enero van a ser incorporados al escalafón que se cuiden en las fiestas de Navidad, Año Nuevo, el trago no es bueno. Además, a partir del 1 de enero ustedes van a salir cambiados probablemente y sería bueno que pasen estos días con sus padres, con sus madres y habrá tiempo para que se salude entre los promocionales. Son algunos consejos que yo doy a los nuevos chicos que se gradúan como oficiales porque los veo como si fueran mis hijos. Recomendarles que hoy día se están casando con la Cancillería y ese es un matrimonio que va a durar por lo menos hasta los 70 años. Entonces, el otro matrimonio todavía déjenlo de lado. Les recomiendo. Ya va a haber tiempo para que se casen para que no sean vígamos. Entonces, ahorita háganse profesionales. Lean sus reglamentos. Aprendan sus obligaciones. Recuerden el juramento que han hecho. Y ya después, como dice el refrán, el matrimonio y la mortaja del cielo bajan. Entonces, no se preocupen por eso. Háganse buenos profesionales. Es fundamental que dominen idiomas. No es posible comprender a un diplomático que no sepa idiomas. Por lo menos uno adicional al castellano. Y lo ideal es que a donde lleguen aprendan el idioma de ese país. Se los digo con la experiencia de haber servido también en una misión diplomática en Francia y en Corea del Sur. Y que además aprovechen su tiempo en los diferentes lugares o misiones donde vayan a trabajar para que sigan capacitándose. La educación y el perfeccionamiento no tienen límites. Conozco señores embajadores que aún siendo embajadores están dedicándole un poco de tiempo al perfeccionamiento, a los doctorados, maestrías, etc. Entonces, yo les recomiendo que a donde lleguen inmediatamente traten de estudiar. Estoy seguro que sus jefes de emisión les van a dar las facilidades para que ustedes puedan estudiar en sus horas fuera del horario de trabajo. De esa manera, cada día ustedes van a valer más como profesionales. Y de esta manera también gana el servicio de la Cancillería. Así que con estas palabras yo les doy una bienvenida. Les digo bienvenidos al cuerpo diplomático, bienvenidos al Estado peruano como funcionarios. Y estoy seguro que ustedes nos van a deparar éxitos y satisfacciones. Muchas gracias. 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 Gracias.